El presidente Vázquez argumentó que la decisión de no conceder el asilo político al expresidente Alan García se tomó después de un profundo estudio de la situación, en conjunto con jurídica de Cancillería y con el secretario y prosecretario de Presidencia, respaldados en elementos jurídicos ilegales del derecho internacional. Dijo que se estudiaron más de mil hojas de informes del gobierno de Perú y de abogados del expresidente García y aclaró que no se consideró ni la posición de organizaciones no gubernamentales, instituciones de derechos humanos, ni opiniones políticas que aseguró fueron múltiples. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos conversado ya, hablado con el canciller del Perú, para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras cosas, por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Alan García estaba en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde el 17 de noviembre, cuando presentó la solicitud de asilo por persecución política a las pocas horas de que un juez le impidiese abandonar Perú. El exmandatario es investigado por presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en la construcción de la línea 1 del metro de Lima.